La Catedral de Valencia acogió el pasado sábado el Jubileo de los Jóvenes, con motivo del año ecuarístico de Santo Cáliz de la Misericordia. La peregrinación comenzó en las iglesias San Lorenzo y San Juan de la Cruz, donde realizaron actividades de preparación y se les explicó el significado de los diferentes signos del jubileo, así como la implicación en sus propias vidas. En estas celebraciones también hubo sacerdotes disponibles para los que solicitaron el Sacramento de la Reconciliación. Tras este encuentro se inició la peregrinación hasta la Catedral, con los iconos del Encuentro Europeo de Jóvenes de Tese en Valencia de 2015, que salió de San Juan de la Cruz y el utilizado en las vigilias juveniles desde la Iglesia de San Lorenzo. Una vez en la SEO, entraron por la Puerta Santa y visitaron la Capilla de Santo Cáliz, antes de la Eucaristía, que presidió el Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, y fue concelebrada por el Obispo Auxiliar, Monseñor Arturo Ross. El Arzobispo invitó a los jóvenes a no tener miedo de abrir de par en par el corazón a Jesucristo y a no callar la felicidad auténtica que se encuentra en él. Y por eso Jesús en esta tarde nos dice, atrévete a acogerme y verás la alegría tan grande que sientes, como tu corazón es capaz de hacer obras grandes, como tu corazón puede cambiar y llenarse de alegría que brota sencillamente del amor. El Cardenal también les alentó a ser valientes a la hora de anunciar a Jesucristo. Como vosotros decís, no hay que tener corte, no hay que darle corte a uno, anunciar el Evangelio, que no da corte, ni mucho menos. Ánimo, sed valientes. El mundo se espera para que le deis lo que nadie le puede dar, sino que han tenido la experiencia de estar con Jesús, de fiarse de Jesús. Ánimo y adelante. Y os digo que espero mucho de vosotros. Espero mucho de vosotros. Confío en vosotros. Tras la misa, los participantes se desplazaron hasta el claustro de la Facultad de Teología de Valencia y compartieron una cena de sobaquillo y disfrutaron del concierto del cantautor Álvaro Fraile.